novena en honor al santo padre pío tercer día meditación sobre las virtudes por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sos bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberte ofendido también me pesa porque podés castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración introductoria para cada día bienaventurado padre pío testigo de fe y de amor admiramos tu vida como fraile capuchino como sacerdote y como testigo fiel de cristo el dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz el amor te llevó a preocuparte por los enfermos a atraer a los pecadores a vivir profundamente el misterio de la eucaristía y del perdón fuiste un poderoso intercesor ante dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros queremos contar con tu ayuda ruega por nosotros amén palabras del padre pío maría sea la estrella que les alumbre el camino les enseñe la calle segura para ir al padre celestial ella sea el asidero firme que tengan para que se conserven cada vez más unidos estrechamente en el tiempo de la prueba meditación sobre las virtudes para crecer como personas necesitamos al igual que un atleta ejercitarnos todos los días en aquello que nos perfecciona no basta querer ser responsables por ejemplo es necesario todos los días hacer ejercicios de responsabilidad hasta que lo logremos el fruto será llegar a hacerlo realmente ser responsables de la misma manera si queremos ser justos sinceros ordenados es necesario que lo practiquemos con esfuerzo y dedicación todos los días hasta que formemos el hábito es decir la costumbre ese hábito que desarrollamos que nos hace ser mejores personas se llama virtud el santo padre pío amó y veneró a la santísima virgen maría toda su vida vio en ella todas las virtudes posibles y fue su permanente modelo ella es grande por su santidad porque supo imitar las virtud de jesucristo también a la santísima virgen le costó mucho pero lo hizo por amor a su hijo y por amor a nosotros oración a brandization virtuosísimo padre sampío de pietrelchina tú que has querido muchísimo a nuestra señora y que cada día te concedió gracias y consuelos solamente por ella alcanzables a la virgen santa te suplicamos ruegues y pongas en sus manos nuestros pecados Y nuestras frías oraciones, para que, como en Caná de Galilea, el Hijo le conceda a la Madre, y ya nuestro nombre será escrito en el Libro de la Vida. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena. Rezamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. San Pío de Pietrelchina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba. Y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.